Hablamos recién del tema de la educación en nuestro país y cómo se retoman las clases, pero de manera virtual a partir de hoy. Hoy empezaron, ya seguramente muchos niños ya están en este momento conectados a alguna de las plataformas, muchos seguramente no también. Por lo menos durante esta semana seguro que las clases van a ser en forma virtual. Las autoridades están buscando que miles de estudiantes puedan mantenerse en contacto con el sistema, pero no podemos olvidar lo que pasó el año pasado, que gran cantidad de los niños tuvieron muchas dificultades por distintas razones, por falta de conectividad, por falta de posibilidades de sus familias de acompañarlos, las razones son infinitas. Pero amplían la brecha y la segregación. Que amplían la brecha, sin lugar a duda, entre las posibilidades de unos y otros niños para acceder a la educación en esta forma virtual. Para saber cómo empieza hoy todo esto, cuáles son las posibilidades que se van a dar a todos los niños y el intento de que todos los niños accedan a educación de calidad mientras sea en forma virtual. Vamos a estar hablando en este momento con la directora de primaria, Graciela Faveiro, a quien ya tenemos en línea y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Faveiro. Antes que nada queremos consultarle. Bueno, hoy empiezan las clases en forma virtual, todavía no sabemos por cuánto tiempo se van a extender, pero lo primero que queremos saber es si está garantizada la posibilidad para que todos los niños puedan acceder a partir de hoy a tener clases en todas las escuelas en forma virtual. Bien, yo modifico el dato tuyo, no es hoy que empieza la virtualidad. Empezó hoy 24, 25 y 26. Es cierto, hubo 3 días. Entonces hubo 3 días ya de preparación, tenemos un gran aprendizaje transcurrido en el año 2020 porque la pandemia tiene sus aspectos negativos y tiene también aquellos de aprendizaje organizacional que hemos tenido. Por lo tanto, podemos decir que educación inicial y primaria están en mejores condiciones que el año pasado en el sentido de que el Plan Ceibal ha llevado adelante estrategias de mejora, ANEP ha vinculado al organismo con ANTEL, por ejemplo, para llegar a acuerdos para el acceso a algunos servicios en buenas condiciones, con mejor precio y mejor nivel y grado de conectividad. Y también los docentes o los equipos que están en las escuelas, que incluyen a los docentes, pero también a otros actores privilegiados que están participando de ese colectivo, han ideado, han construido, han retomado incluso estrategias que siempre la educación pública transitó. En el sentido que se ha recuperado el contacto con las familias, de tener que ir hasta la portera cuando es en el medio rural, de escribir en un pizarrón y que venga un padre y saque la foto y por WhatsApp la mande a todo el grupo de padres, es decir, una cantidad de iniciativas que muchas estuvieron presentes a lo largo de la historia de la educación pública. Otras son innovadoras, ¿por qué? Bueno, porque hoy tenemos todo el escenario inmersos en las tecnologías que son herramientas realmente muy útiles, han resultado para estas instancias. Entonces no es un comienzo, es una continuidad. Además, ¿por qué continuidad? Porque desde el año pasado, de verdad, desde el 13 de marzo del 2020, se inició un proceso de, diríamos, un sistema mixto o complementario entre lo presencial y lo no presencial, entre la virtualidad a través del teléfono, a través de la plataforma Crea, a través de mensajes, a través de blogs, de notas escritos manualmente, incluso por algunos docentes y acercados a su alumnado. Entonces hay un aprendizaje y un crecimiento institucional en estas diferentes posibilidades. Claro que con un gran esfuerzo, una dedicación y, diríamos, un escenario no esperado donde todos estos actores que yo mencionaba, los maestros, los directores, los secretarios, los docentes de docencia indirecta, como llamamos en primaria, verdad, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, con el maestro comunitario, con los dinamizadores, el maestro de apoyo, el maestro itinerante, todo ese colectivo ha también aprendido y construido distintas estrategias. Entonces decimos que empezamos en un mejor momento, porque además también los tres días anteriores a esta semana de azueto que tuvimos, fueron días generadores de qué, generadores de todo un espacio de pensar, de crear, de ir organizando el centro educativo en forma distinta. Por eso se vea pedido la presencialidad del equipo director que estuviera en la institución educativa para poder recibir a familias y a vecinos que tuvieran inquietudes o que tuvieran incluso ofrecimientos. Nosotros participamos acá en Ciudad de la Costa en un grupo de uno de los balnearios, de los vecinos organizados. Y ayer veíamos como una vecina decía en su WhatsApp a todo el grupo, por favor que ningún niño ni ningún adolescente de esta zona se quede sin hacer tareas. Que vengan a casa, que vamos a organizar la pérgola, donde hay internet para que tengan acceso y no dejen de hacer sus tareas. Entonces también la comunidad se ha organizado para esto, ¿verdad? Le consulto también por el tema de los docentes. Usted menciona toda esta preparación y esta ya experiencia que han adquirido. Y quiero preguntarle si los docentes, si las maestras, los maestros cuentan con las herramientas de preparación, de capacitación para hacer frente a la virtualidad extendida en todos los cursos. Por ejemplo, la Federación de Magisterio había solicitado que se otorgaran paquetes de datos a docentes y a estudiantes para continuar con la modalidad virtual garantizando el acceso a internet sin costos. ¿Está algo de esto previsto? Además de lo que le preguntaba del tema de la capacitación del personal docente. ¿Ha habido algún avance? ¿Ha habido algún avance? ¿Ustedes saben que Saibal se ha ocupado de esto y ha cedido a algunos de los instrumentos que tenemos a través de la plataforma CREA para el uso que no genere gasto de datos? Y además la propia ANEP está instrumentando, ya dije hace un momento, por ejemplo, un convenio con Antel, donde por una tarifa básica van a tener ampliación del uso de datos y de tiempo en internet. Entonces se van buscando soluciones. Pero no solo pensando la educación a distancia a través de la tecnología, también hay otras estrategias que implican sobre todo mantener el vínculo. Acá lo que creo que los docentes han tratado todo este tiempo y estos equipos es de mantener el vínculo con los alumnos. No perderlo, buscarlo a través de la estrategia que fuere, como dije el blog de notas, llevar y dejar en la portera del medio rural las tareas, usar el WhatsApp de los padres, trabajar con grupos de padres para que entre ellos busquen las estrategias y se apoyen para poder acceder a hacer las tareas y a devolver las tareas. Y fíjense que, por ejemplo, Seibal nos dice que el 24 de marzo, el primer día en que volvimos a la virtualidad, hubo una cantidad de conexiones que llegó, no veo bien por la luz de la cámara, pero son una cantidad. El promedio eran 80.000 y algo, y ahora se llegó a más de 100.000, más de 100.000 tareas entregadas, actividades, y esto da cuenta de cómo justamente circula esa información. Esto es a través de Seibal, pero importante el número. Pero también hay otras, incluso los maestros trabajando, decimos, en un formato de multigrado. Ya muchos docentes han ido trascendiendo el rol de, soy maestro de tal grado, de tal clase, de tal nivel, sino que están trabajando en forma colaborativa todo el equipo. Porque ustedes sabrán que hay docentes que están, por ejemplo, validados, ya sea por cuarentena, ya sea por alguna patología de comorbilidad. Entonces, también el equipo docente ha trabajado como tal, apoyándose a aquellos que podían estar en la escuela y los que por otros motivos, por motivos de salud, no lo podían hacer. Y eso ha dado consistencia. También Seibal, quiero decir esto, ha ido preparando a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías. Y el Departamento de Tecnología Educativa de Primaria, que tiene centros en cada una de las 23 jurisdicciones, hace ya mucho tiempo. Ahora se está fortaleciendo, se está accediendo a otras estrategias. Pero la formación en el uso de lo que se dio en llamar nuevas tecnologías tiene su buen tiempo. Sí, escucho. Sí, si una cosa tiene la pandemia es que es imposible prácticamente anticiparse o prever los plazos, siempre está un paso adelante de lo que se resuelve. Pero ustedes, a pesar de eso, ¿cómo están planificando el futuro? ¿Están pensando en un plazo corto de trabajar así? ¿O están pensando que esto puede extenderse y ser más largo y irse más adelante en los meses? Nosotros tenemos justamente esa mirada proactiva con todos los trabajadores de la educación acá en primaria. Con Inspección Técnica trabajamos fuertemente durante esta semana. Ustedes vieron que salieron las orientaciones desde ANEP, donde allí se dice, por ejemplo, semana del 5 al 9, cuáles son las tareas, tareas de organización del plan de trabajo, luego tareas de acompañamiento a los niños, a los que quedaron de algún modo menos vinculados, pero también a todos, no solo a los que tienen dificultades de aprendizaje, priorizando por supuesto a las escuelas que tienen más dificultades en el acceso y en el manejo de las tecnologías. Pero también está allí, en el plan de orientación que ANEP llevó a todos los medios el viernes, osado, viernes y noche, osado se trabajó toda la semana, el sábado, ¿verdad? También está ir organizando un mapa de ruta para futuro, futuro cercano, plazo corto, plazo mediano, y pensamos que esta situación va a llevar el año lectivo en el que estamos transitando, con esta posibilidad de ir y venir, ¿verdad? Porque la enfermedad nos está poniendo en un lugar de mucha incertidumbre, de mucha toma de decisiones, como tú dices, con distintos escenarios, estamos pensando en escenario A, escenario B, escenario C, no solo por el avance de la enfermedad, sino por las posibilidades de cada centro educativo. Pero sería difícil pensar ahora, Faveiro, que va a ser como el año pasado, que se volvió a las clases presenciales rápidamente después de la suspensión por la situación sanitaria que estamos atravesando. A priori parece difícil pensar... Estamos atravesando... Que esto no debiera extenderse, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros, ustedes saben que todo eso depende del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo de Salud Pública, de las orientaciones que ANEP recibe. Pero hemos tenido esa mirada proactiva en el sentido de generar estas orientaciones, ¿para qué? Para que los colectivos tengan ese mapa de ruta general. Pero después cada centro educativo va a trabajar de acuerdo a sus posibilidades, a sus necesidades. Y esto va a ser, como tú decías, en el día a día. Es como ir tejiendo, ¿no?, punto a punto en un crochet, en el sentido de que cada escuela tiene una realidad diferente. Se están atendiendo situaciones globales, pero emergen rápidamente situaciones particulares que hay que atender y que, sobre todo, los inspectores departamentales que están a cargo de cada jurisdicción están tomando decisiones, consultando y buscando incluso orientación y apoyo hora a hora, porque también evoluciona diferente la enfermedad en cada lugar. Yo les diría que, por ejemplo, se pudo llegar a la distribución tanto de la tablet como de la computadora en los departamentos, por parte del Plan Saibal, ¿no?, en los departamentos donde hay mayores dificultades. Por ejemplo, en Rivera. ¿Para qué? Para que el 100% próximo tenga el acceso. También que los centros de reparaciones de Saibal, por ejemplo, permanecen abiertos. Cosa que en los periodos anteriores se cerraba. ¿Por qué permanecen abiertos? Y bueno, porque hay que atender estos emergentes. Ustedes saben que también se está trabajando sobre el plan de alimentación escolar, que también requirió rápidamente girar las estrategias, buscar posibilidades e incluso buscar posibilidades presupuestales. Pero hacer un nuevo padrón. Hubo que hacer rápidamente, entre el 24, 25 y 26 pasados, un nuevo padrón para aquellas familias que consideraban que en este momento requerían el apoyo para la alimentación escolar. Un nuevo padrón que realmente pasa a los 150.000 usuarios que pidieron el apoyo. Y esto requiere todo un trabajo con BPS, que trabajó, es bueno decirle, lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo, para organizar de modo que entre lunes y martes se puedan hacer las transferencias a las familias. Faviero, ahora vamos a hablar de alimentación, pero no quería dejar de preguntarle porque el colectivo de familias organizadas de la Escuela Pública, concretamente Natalia Cámara, una de las representantes, dijo hace unos días atrás a La Diaria que no se sabe cómo se garantizaría la virtualidad en los primeros años porque hay muchos niños que no tienen sus ceibalitas. ¿Eso ya está solucionado? ¿Podemos decir que todos los niños que tienen que tener ceibalitas las tienen? No, los de primer año todavía no, porque había empezado la distribución. Acabo de decir que se priorizó los departamentos con mayor problema sanitario para que todos los niños de primero tengan, como pusimos el caso de Rivera. ¿Y cuándo se prevé que las tengan? Una vez iniciados los cursos, por eso es importante que Ceibal no cerró sus servicios, pero también hay una importación importante que va a llegar en mayo porque también la pandemia afecta al comercio mundial. Entonces esto también nos afectó a nosotros en ese rezago, en la fecha en que se va a entrar al país esa importación de ceibalitas. Para mayo va a entrar para poder completar, pero además va a depender de las posibilidades de acercamiento a las familias para la entrega, porque siempre se hizo la entrega en el centro escolar. Si el centro escolar permanece más tiempo cerrado, bueno, habrá que buscar estrategias para esa distribución también. Pero tengo que decir que, si bien, sí, escucho. No, le iba a cambiar el tema, si quiere cierre la idea que venía desarrollando. No, iba a decir que también los maestros de primero usan otras estrategias porque saben que la entrega de la ceibalita siempre, todos los años, demora. A partir de que se hace la inscripción, se confirma la matrícula, empieza la distribución. Y es una distribución importante a nivel país. Entonces los maestros de primero, como todos los maestros, tienen esa mirada también proactiva de ir adelantándose a las posibilidades que todos veíamos venir, que en cualquier momento podíamos pasar a la no presencialidad, ¿verdad? Pero sí manteniendo, por supuesto, la obligatoriedad, que es el principio que en este momento está a pleno tratando de sacar adelante toda la educación pública. Bien, usted lo mencionaba al pasar. Uno de los temas que generaron cierta discusión cuando se tomó la medida de suspender la presencialidad previa a la semana de turismo fue el de la alimentación escolar. Allí, bueno, estuvieron esos tres días que tanto dieron que hablar, que tuvieron que ver con la premura con la que se tomó la decisión y la posibilidad de organizarlo. ¿Cómo está organizado eso ahora? Y me llamó ese dato que usted habló de los 150.000 niños que dejaron constancia de que querían seguir vinculados al plan de alimentación escolar. El año pasado, por junio más o menos, cuando se habló de este tema, el Ministro de Educación y Cultura, Da Silvair, había hecho notar que de los 200.000 niños que habitualmente reciben alimentación en la escuela, unos 60.000 habían marcado que, ante el escenario de la suspensión de las clases, querían seguir accediendo a la comida del plan escolar. Usted dijo que ese número, que fue 60.000 hace un año, un poquito menos de un año, ahora es de 150.000 niños. Cerramos. El año 2020 empezó con 16.000 niños inscriptos para la entrega de lo que se le llamó la prestación por bandeja. Y terminó con más de 80.000. Esa fue la evolución del 2020. Este año, enero, febrero, empezamos con los casi 90, 80.000 y algo, casi 90.000, con la distribución, ¿verdad?, de los tickets equivalente al servicio de 85 pesos diarios. Pero ahora, considerando la situación social y la situación de muchas familias que también están con dificultades laborales, se consideró necesario hacer un nuevo padrón. Un padrón de emergencia, aclaremos, no es el padrón real que circula o que funciona después en la escuela con la escuela abierta. Para este padrón de emergencia se hizo entre los días 24, 25, 26, y lo que dije, se llegó, como me molesta la luz, a 147.000. No, déjenme ver, no llegó a ver bien. Bueno, fue algo así como un total de 147.000, 150.000. Más de 150.000 son. 116.000 prestaciones van a ir por el BPS y más de 42.000 por la red de cobranzas de pagos que ustedes saben que se ofreció gratuitamente en esta instancia, honorariamente, para darnos una mano y salir adelante. Entonces, creció ese padrón. De los 90.000, llegamos a 150.000 y algo, porque evidentemente que la situación social, laboral, sanitaria del país está en condiciones que requiere mayor apoyo a la familia. Y por eso se trabajó intensamente todos estos días para poder hacer que entre hoy y mañana el BPS haga la transferencia a la cuenta de asignaciones familiares de los usuarios y entregar más de 40.000 montos equivalente en unos casos a 10 días, los 10 próximos días, las dos próximas semanas en que por lo menos esta semana va a estar cerrada la escuela y si se pudiera empezar el retorno a la presencialidad será escalonado y lento, por eso se va a hacer transferencia por 10 días y aquella diferencia que hay, que ustedes verán, entre los 90.000 y estos 150.000, no cobraron los 8 días que ya cobraron los otros. Los niños que estaban en el padrón anterior cobraron 8 días, 3, 24, 25 y 26 y los 5 de semana de turismo. A ellos se les va a reintegrar el monto equivalente a 18 días, 85 pesos por 18 días a uno y 85 pesos por 10 días a otros. Y esto que es un esfuerzo presupuestal muy importante desde este ámbito es gracias al impuesto de educación primaria, porque tengan claro que en esa cantidad de niños también hay adolescentes de educación media que son usuarios del programa de alimentación escolar. Nuestra ciudadanía contribuye, ¿verdad? A través del impuesto de educación primaria. Hablando de esfuerzos del Uruguay y de la ciudadanía, la educación, el Estado uruguayo le dio la prioridad para vacunarse, le puso, la priorizó, todos cedimos lugares para que se vacunaran primeros algunos sectores prioritarios y la educación fue uno, y solo el 60% del personal accedió a vacunarse, el 40% del restante no lo hizo. ¿Cómo lo evalúa? Le pregunto. Y segundo, ¿se ha notado un cambio de actitud en los últimos días con el aumento de casos? Creo que también esa situación tuvo que ver con la situación general de todas las personas de la población, que había ciertos temores, ciertos miedos o desconocimiento del proceso real de la vacuna, ¿verdad? Estas vacunas surgieron en un término muy acotado, nunca pensado además, porque toda vacuna lleva años de procesamiento para poderla poner a disposición de la población, ese puede ser un elemento que estuvo en juego, pero saben que yo apuesto a que cada docente va a reflexionar en el sentido de que tenemos que cuidarnos nosotros. Yo ya tengo mi primera dosis, ahora con mucha ansiedad esperando la segunda para sentir que uno está protegiéndose, pero sobre todo protegiendo a los demás, porque estamos en contacto con los niños, esos niños están en contacto con un mundo adulto, con padres, con abuelos, con vecinos, entonces el cuidado de cada uno no solo es en ese sentido de autocuidado, sino es el cuidado del otro. Por eso preocupó justamente, Faveiro, que tantos docentes no hicieran uso de la opción. Nosotros estamos trabajando en el día a día, los cuerpos inspectivos, tratando de qué, de conversar, de generar información, de generar también esa reflexión sobre el cuidado de cada uno y el cuidado de los demás, porque trabajamos en un escenario público. Entonces, si yo estoy en mi escenario doméstico, tomo las decisiones solo pensando en mí misma o en mi familia, pero cuando estoy en un escenario público como es la educación, también nosotros apostamos. Además, la educación uruguaya fue pionera en esto de cuidar la salud. Yo siempre digo que en 1908 ya se creó el primer servicio de médicos escolares en este país, 1908, ¿verdad? El programa de alimentación escolar tiene un siglo, entonces hemos sido pioneros en el cuidado de la salud, en lo que antes se llamó educación sanitaria, de los demás. Y también, bueno, esto es un proceso de aprendizaje, de observar qué va pasando y creo que el avance de la enfermedad también va dando cuenta de que hay que apelar a todas las medidas preventivas que tengamos a nuestro alcance, ya sean desde estas que son individuales hasta la vacuna, como puede ser una medida que es necesaria que colectivamente la adoptemos, ¿verdad? Para que realmente cumpla su función a nivel social. Faveiro, ya tenemos que cerrar, pero antes de irme, quería hacer una consulta y le pido brevedad, pero usted ha dicho muchas formas en las que la escuela se va a comunicar con las familias y con los niños para que no pierdan la conexión. Ahora, sabemos que hay familias que no tienen acceso a internet, que no tienen dispositivos, que no tienen ceibalitas, que no tienen celulares y que no tienen ninguna forma de conectarse. ¿Podemos garantizar que a esas familias y a esos niños se les va a dar especial atención para que no pierdan la presencialidad en la escuela? Claro, ustedes saben que el año pasado pasamos de tener 4.000 y algo más de niños desvinculados a quedar en mil y poco, ¿verdad? En mil y poco por el gran trabajo de todos los actores que están en el campo educativo y en el campo social, que también motivan. Entonces apostamos a que este año se aprendió mucho, se generaron vínculos distintos y los maestros y los equipos que están en las escuelas fueron previsores en el sentido que generaron un vínculo con la familia, bueno, en caso de tener que cortar la presencialidad, ¿por dónde nos vinculamos? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo nos vamos a encontrar para avanzar? Ese trabajo se hizo, se hizo porque hubo unos cuantos días de escuelas abiertas, escuelas trabajando, e incluso se hizo también cuando se trabajó en verano, ¿verdad? En la escuela de verano también se trabajó ese vínculo y ese acercamiento. Así que nosotros apostamos a que van a quedar muy pocos niños desvinculados porque los maestros, no el maestro de clase, los maestros en general buscan ese vínculo con todo escolar que tienen en su entorno, no solo con sus alumnos. Ojalá no quede ninguno desvinculado, Javeiro. Le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Bueno, a ustedes también, que lo pasen bien y cuídense mucho. Igualmente. Gracias, directora. Que pase bien.